Muy buenas wicheros y bienvenidos a todos aquellos que han sido atraídos por el título del vídeo. Y antes de ir con el tema que a todos nos interesa, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de lo que es esta SNES Mini. Tranquilos, que no voy a aburrir a nadie. Por favor, escuchad adentamente esto que tengo que deciros. La cosa es que este pasado 29 de septiembre de 2017, que para mí fue ayer, ¿vale? Me llegó a casa esta maravilla, ¿vale? Esta consola mini que la he vuelto a empaquetar, ¿vale? La he vuelto a empaquetar y ahora os explicaré por qué. Estuve jugando toda la tarde con mi pareja y nos lo pasamos bastante bien, ¿vale? Hasta que pasadas 3-4 horas, pues finalmente dijimos, bueno, esto quizás no es lo que esperábamos. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Yo de pequeño no tuve esta consola, ¿vale? Yo de pequeño no pude disfrutar de tener esto en casa. Entonces, cuando estuve jugando no sentí ningún tipo de nostalgia de cuando era pequeño. ¿Y qué ocurre? La jugué realmente, sí, sí, la jugué. La jugué en casa de dos amigos y la jugué en casa de mis primos. El problema es que en cada casa jugaba un videojuego diferente y resulta que ninguno de estos videojuegos estaba aquí. No es ninguno de estos. O sea, vienen 21 y no es ninguno de estos, ¿vale? O sea, la cosa es que sinceramente a mí me ha decepcionado un poco en este tema. Y claro, ahora estaba metido en un dilema, ¿vale? Porque tengo varias opciones al respecto. La primera de ellas, como podéis ver, que ya la he empaquetado, la he dejado de nueva, la podría devolver directamente donde la compré. No hay ningún problema, la puedo llevar allí y la puedo devolver sin problemas. La segunda sería venderla de segunda mano. Le podría subir el precio o simplemente la podría vender al mismo precio que la compré. Y alguien que no pudo hacerse con ella, pues podría disfrutarla. Pues, no sé, desde la nostalgia si la tiene o simplemente intentar revenderla. Pues hay mucho loco suelto por ahí. Yo no me la compré para venderla, sinceramente. Me la compré porque pensaba que me gustaría. Y, pues, ¿qué queréis que os diga? Sinceramente, no soy un defensor de Nintendo y, bueno, es lo que hay. Cuando Nintendo hace cosas que a mí no me gustan, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me ha fallado que estos juegos, pues, a mí no me transmitan nada. Entiendo que a mucha gente le gustará y es increíble, está muy bien. Espero que la gente la pueda disfrutar muchísimo más que yo, ¿vale? Pero el tema aquí es el siguiente, ¿no? Porque se abre otra variante que vendría a ser hackearla, ¿vale? Hackear la consola. ¿Y qué ocurre? Que si hackeamos esta consola, pues, podría jugar a los videojuegos que jugaba en casa de mis colegas y de mis primos, ¿no? Con lo cual, al menos, pues, conseguiría llegar a esa nostalgia que es lo que yo estaba buscando. Y por eso hago este vídeo, para comentaros dos cosas importantes. La primera de ellas, ¿vale? Es que se ha descubierto que esto utiliza el mismo kernel que la NES Mini. Con lo cual, se han dado cuenta ya de que se puede hackear súper fácil. Que Nintendo lo ha dejado todo abierto. Que no han puesto nada para impedir este hackeo, ¿vale? Se han encontrado un archivo guardado, ¿vale? Dentro de la NAN de este cacharrito que pone disfruta de esta Mini, desconecta del presente y vuelve a los 90, ¿vale? Este archivo se llama 90s, que significa 90, ¿vale? O sea, para que os deis cuenta de que Nintendo ha dejado la puerta abierta y lo ha dejado a propósito, ¿vale? Le han dicho, toma, disfruta de esta consola, vuelve a los 90. Ponte todos los juegos que a ti te den la gana. ¿Por qué? Porque está claro que estos videojuegos, pues, son los que ha podido poner Nintendo, ¿vale? Estoy seguro de que querían poner más juegos, pero eran de third parties, ¿vale? Y muchos de ellos no tienen los derechos Nintendo. Y entonces, simplemente, te la dejan abierta, es un emulador y al fin y al cabo, cualquiera puede modificarlo. Y entonces, pues, te dicen, ponte lo que a ti te dé la gana. Y eso es genial, eso es genial. O sea que, por ello, por ello, me la voy a quedar. Por ello me la voy a quedar. Esperando este hackeo que llegará súper pronto. Y la segunda cosa que os quería decir, ¿vale? Y que tengáis muy en cuenta, es que aquí en este canal va a haber tutorial, ¿vale? Si queréis ver algún tutorial para tener referencias, ¿vale? Hace ya mucho tiempo hice un tutorial de cómo hacer y cómo crear Amiibos, ¿vale? Os dejaré aquí la tarjeta. Para que veáis que yo los tutoriales los hago bastante bien. Explico las cosas bastante masticadas, ¿vale? Y además enseño imágenes de todo lo que hay que hacer, ¿vale? Porque en YouTube a veces hay tutoriales bastante asquerosetes, ¿eh? Que dejan que desear mucho, ¿vale? Vídeos que duran demasiado y que se andan por las ramas. En este caso yo, que sepáis que si os suscribís a este canal, si aún no lo estáis, pronto llegará el hackeo de esto, ¿vale? Os enseñaré de dónde descargar los juegos, cómo meterlos y cómo hackearla simplemente, ¿vale? Así que nada más, esto era todo, ¿vale? Era un vídeo informativo. Ya sé que el título puede ser un poco clickbait, pero es que por ahora no se puede hacer. Y como la gente lo que hace es buscar esas mismas palabras en YouTube, cómo hackearla, y como ahora aún a día de hoy no se sabe cómo hacerlo, ¿vale? Porque yo no soy hacker, ¿eh? Esto es así, pues he puesto este título para que la gente encuentre mi vídeo. Y cuando la gente encuentre este vídeo, sabrá que habrá otro próximo vídeo de cómo hackearla. Y no os preocupéis, cuando llegue el hackeo, automáticamente yo la hackeo y subo un vídeo mientras yo lo haga, ¿vale? Así que no os preocupéis, como os digo, esto no llega a ser un clickbait maligno porque al fin y al cabo vais a tener lo que buscáis, que es el hackeo de esto. Que al fin y al cabo es prácticamente legal, se podría decir, porque Nintendo ha dejado la puerta abierta, ¿vale? Así que no estamos haciendo nada malo, vamos a hacer lo que ellos dicen, vamos a desconectar del presente y a volver a los 90. Sin más, yo me despido, muchísimas gracias por verme y recordad, sobre todo, importante, y a mí me interesaría mucho que me dejarais en los comentarios cuáles son los videojuegos que os gustaría a vosotros ver aquí. ¡Suscríbete al canal!